Amigos de la página Ayudemos a la Fauna, como les dije ayer, bueno en la otra ocasión, ahorita vamos a, vengo a ver un ocelote o tigrillo que aquí lo llaman, es un felino que es bastante salvaje, fue atropellado la otra vez en la carretera y aquí una persona se dedicó a curarlo, entonces ahorita ya está rehabilitado el animalito y vamos a irlo a soltar. Aquí vengo en mi poderoso, siempre me lleva, nos lo vamos a llevar en el bochito y este, pues vamos a verlo amigos como está, aquí lo pueden ver, es un animal bastante salvaje, muy agresivo, pero ya se encuentra rehabilitado. Y ahorita lo vamos a liberar, a ver si se puede bien, entonces vamos a remontarnos, allá por un lugar que dice en la lámina y ahí este, lo vamos a liberar. Lo podemos ver, es demasiado agresivo y eso es bueno, porque seguro no, no va a padecer de hambre. Vemos que ya no tiene nada lastimado. Y al urgir, ahorita vamos a liberarlo para que sigan ustedes pendientes del video amigos. Nos vemos en la próxima. Y al urgir, ahorita vamos a liberar. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.